La alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, asistió a las oficinas de la Canaco para hacer la entrega simbólica de 75 tablets, como apoyo a los nuevos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Bárbara Botello dijo que la Canaco ha sido fundamental en su carrera política, pues desde el 2009 le abrieron las puertas. He recibido un gran apoyo en mi carrera política, desde el 2009 siempre me abrieron las puertas para escucharme, eso de verdad lo llevo siempre en mi corazón. En el 2012 estuvimos también con ustedes para escucharlos, para en aquella ocasión esa demanda que tenían del Hospital del Seguro Social, que ahorita platicaba con Víctor, ustedes acudieron con diferentes autoridades federales para que esa clínica que era tan necesaria se viniera aquí a León, fue muy complicado y gracias al apoyo que ustedes me dieron, a la confianza, una de las primeras gestiones que hicimos en esta administración fue precisamente renegociar esa deuda que nos heredaron y también cumplirles a ustedes con este hospital. Les recordó que gracias a su apoyo se logró renegociar la deuda que el municipio tenía con el IMSS y la construcción de un nuevo edificio con 250 camas. Esta clínica de vanguardia se logró gracias a las gestiones de la CANAC. Para am.com.mx, Luis Armando Espinosa. Con información de Trino Méndez. Edición y video, Salvador Vera.